la práctica consistía en realizar un cliente nativo para dispositivos móviles tanto en versión ios como en androids para consumir las APIs de un back-end de un aplicativo que se llama Discourse. Bueno, las tecnologías que se han utilizado para las dos versiones son estas que aparecen en esta presentación. En la versión de Android he utilizado el editor Android Studio como lenguaje de programación Kotlin, como gestor de dependencias GRADE, como gestor de descargas de imágenes GLIDE, como módulo de persistencia local he utilizado ROOM y por último como gestor de peticiones de red y demás he utilizado Retrofit 2. Vamos a cambiar el color aquí y la aplicación se vería de esta manera, ¿de acuerdo? Se seguiría viendo estupendamente. Bueno, pues esta sería la vista del detalle de lo que es el tópico, con el título, el contenido, las vistas, los posts y el tiempo de la última actualización. No tengo implementado tampoco los botones o las acciones para responder por post. Y bueno, solo comentar que aquí para implementar este menú o esta barra de menú lateral o esta vista lateral, que sería el filtro de tópicos, se ha utilizado un navigation drawer. Y eso es todo. Bueno, por último me gustaría comentar que he utilizado Sketch como herramienta para realizar lo que son unos bocetos, unos primeros esquemas de cómo quería que se vieran las vistas de la aplicación. Y para crear todo lo que son los logotipos y demás, y todos los iconos que he utilizado en el aplicativo. Hola, me llamo Mónica San Martín y en este vídeo voy a resumir en pocos minutos los principales aspectos de mi proyecto final del noveno Bootcamp Mobile de Keep Coding que he estado cursando los últimos 11 meses. Durante este proyecto he trabajado en el desarrollo de un cliente nativo para iOS y otro para Android, partiendo de la versión realizada en las prácticas del Bootcamp en cada una de las plataformas y en los sucesivos módulos del curso. El tema base es replicar el foro de Discourse, que es un software de código abierto para foros de Internet que dispone de una API pública. Y en la app desarrollada en ambos clientes, durante el proyecto, hago uso de esta API para replicar pues alguna de las funcionalidades como puede ser ver listados de topics, ver listados de posts, crear nuevos hilos, crear nuevos mensajes de respuesta y otras funcionalidades. Vale, pues voy a pasar a mostrar cómo funciona el cliente iOS y a continuación el Android. Empezamos por el cliente iOS. Lo que tenemos aquí es, en primer lugar, voy a poner lo que es el foro en la versión web. Y si abro el simulador, bueno, vamos a compilar, compilamos, lo ejecutamos para que esté recién abierto. Y lo que tenemos en primer lugar es, en nuestro punto de entrada en la aplicación, tenemos un tabbar con tres opciones. La primera de las opciones nos muestra la posibilidad de ver el listado de categorías del foro. La segunda, los últimos topics y la última, crear un topic. En la primera opción, podemos acceder a cada una de las categorías del foro, viendo el listado de topics que las componen, tanto en la categoría sin categorizar como en la de la de propia creación del foro. En ambas, lo que vemos es que cuando pulsamos en una de las categorías, se nos despliegan los topics y podemos ver para cada uno de ellos el número de visitas, el número de post y la fecha de creación. Si, a su vez, queremos ver más detalle y pinchamos en uno de los topics, lo que estamos viendo es el detalle de los posts que componen ese topic. De las respuestas, digamos. Pues aquí teníamos uno, aquí tenemos dos. Una cosilla que ahora vuelvo a explicar en el cliente iOS y que me estoy acordando ahora es que tanto en esta opción de latest topics del cliente Android como en el cliente iOS está implementada la paginación. Es decir, tenemos una lista infinita y cada vez que se llega al final de la lista, de los tres elementos, de los elementos, se cargan nuevos elementos de forma que, bueno, pues la experiencia del usuario muestra, se muestra toda la lista hacia atrás en el tiempo. Se ve que van, bueno, pues eso, poniéndose fechas más antiguas sin interrupción, ¿vale? ¿Qué más? En el menú superior se puede hacer logout o se puede ir a la pestaña de latest post, que ahora vamos a ver, son todas las formas para irse, ¿vale? Si vamos al navigation drawer, aquí tenemos el listado de post y aquí serían los últimos post que hay creados, ¿vale? que se han creado. Lo primero voy a enseñar los emuladores un poco para explicar cómo están hechos. Bueno, ahí veis la lista de topics con un filtro, cómo se veía y tal. Se ve con los avatares cada uno, tanto en iOS como en Android como en iOS. Y, bueno, en primer lugar, según se pide, hablando del alta y del login, bueno, aquí veis un candado como que está logueado para poder salirse de la sesión, tanto en uno como en otro. O sea, ahora se supone que está logueado, si tú le das, te indica para poder salirse, te sales, te indica cómo va a poder entrar. Cuando no estás logueado, te limita a distintas funciones. Este es el de crear topics. Aquí te indica que no se puede crear porque no está logueado. Y bueno, también aquí en crear post, también al no estar logueado no te lo permitiría. Y bueno, para loguearse, que es lo primero que se pide, el alta, el login y tal, pues al dar ahí, pues te aparece el formulario. Pero hay que decir que el Power, porque no se puede loguear a través del API, o yo por lo menos no he encontrado la manera de poder hacerlo. Creo que sí que hay el API según algún compañero, pero no he sido capaz. Y por falta de tiempo, pues a través de la user preference en Android o del Keychain en iOS, pues se ha guardado el username y así la manera de loguearse. A través del API no conseguió hacerlo. Entonces, bueno, tiene sus validaciones a la hora de loguearse. Si está todo vacío, pues te lo indica al darle. Ok, como veis, si marcas un usuario incorrecto, ¿verdad? Si funciona perfectamente. Bueno, pues creo que no se me olvida nada más. Las dos plataformas igual. Bueno, destacar que a diferencia de Android, que no lo he hecho también por falta de tiempo, pues si no sí que lo hubiera hecho, por lo menos para dejar las dos por igual. En iOS, al arrancar la aplicación, vamos a comprobar, hace una animación. Eso lo tenía ya de la práctica. Y bueno, lo llevamos a ver. Una pequeña animación. Y claro. A ver. Y este es mi vídeo de presentación del proyecto final. Primero de todo, he creado dos repositorios en GitHub. Uno para el proyecto de Android y otro para el de iOS. El orden final que seguí fue crear el login. Y aquí quería hacer un inciso, ya que ha sido uno de los contras del API debido a que la documentación no está completa y tuve que investigar y visitar foros oficiales para sacar el endpoint. Por lo que fue un retraso de varias horas, aunque al final lo conseguí sin tener que hacer una simulación. En segundo paso, y aunque quizá no fuera tan importante como otras, pero como no podía reaprovechar el código, me puse con el registro y recuperación de la contraseña de un usuario. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo registrarnos en Android y luego en iOS. Para eso primero hacemos clic en Sign Up y necesitamos un email. En este caso utilizaré una página que te proporciona mails temporales, en la que ya tengo preparado un android2.isionmail.com Por lo que vamos a prepararlo. Aquí vamos a poner Android 2.isionmail.com Password.ision username. Vamos a hacer login. Y nos dice que la API que nos devuelve que el email principal está incorrecto. Y es correcto. Nos falta el arroba. Vamos a intentar hacer el registro. Vale, y me faltaba el 2. Nos ha dicho que ya estaba validado ese correo. Vale, nos dice que ya la ha creado y que revisamos el buzón. Y aquí ya tenemos el correo de verificación. Vale, y ahora podemos pasar a la pantalla del login. Ponemos Android 2 y la contraseña. Y hacemos clic en Login. Vale, y una vez aquí ya se nos cargan todos los tópicos. Pero esto ya lo hablaremos más adelante. Y vamos a hacer una pequeña prueba para iOS. Vamos a crear una cuenta. Para eso vamos a coger otro mail temporal. Perdón, que le he dado a refresh con la recarga. Otra vez. Vale, ahora sí. Vamos a poner iOS 2. Le damos a guardar. Y cuando nos diga que está ok. Vale. Aquí vamos a poner nombre. iOS 2. Email. Vale, momento que se ha quedado un poco congelado. Vale. iOS 2. Arroba. EasyMail. Punto com. Establecemos una contraseña. Y un usuario. Vale. Nos indica que el usuario ya está creado. Y podemos ya hacer el login después de validar el usuario. Adiós. 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 Adiós.